¡Suscríbete! Este video es para las mamás que quieren poner a su elf en cuarentena antes de que llegue a sus casas Entonces bueno, les voy a mostrar lo que vamos a ocupar Antes que nada tengo aquí mis guantes porque ya saben que no debemos de tocar a nuestros elves Entonces bueno, pues aquí tengo mis guantes para protegerlo y que no se le vaya su magia Aunque bueno, todavía no tiene su magia activada porque todavía no ha llegado oficialmente Llega hasta el primero de diciembre Pero bueno, como quiera, no me quiero arriesgar así que tengo mis guantes Tengo también unas calcomonías, tengo estas que tienen letras y bueno, tienen números también Tengo... esto ya es opcional, pueden usar pinturas si no tienen letras o calcomonías Yo tengo esas, voy a utilizar esas, es más fácil Tengo unos adornitos, tengo listón decorativo Tengo esta máscara que vamos a estar haciendo una máscara también para nuestro elf o así que vamos a ocupar una máscara Si no tienen una máscara así, pueden utilizar un pedacito de papel o un pedacito de tela Yo voy a utilizar esta para hacer una parecida así, de este mismo tipo de material Pero eso, bueno, como les digo, es opcional Te les digo, tengo adornitos, tengo calcomonías, tengo mis tijeras, tengo un pegamento Y tengo un bote, eso es como que lo más importante Yo tengo este bote que era de unos pepinos, un bote enorme Pero pueden utilizar un bote más pequeño Y simplemente sentar su elfo, acomodarlo a que quepa dentro del bote Yo pues tengo este grande así que lo voy a aprovechar que tengo el grande Tengo también de este, que es nieve artificial Si no tienen eso, no tienen que ponerle o pueden ponerle otra cosa Pueden ponerle, por ejemplo, de la nieve que venden en el dólar Pueden ponerle, este, también un papel o una tela blanca en la parte de abajo O algodones para aparentar la nieve Eso ya es como decorativo, pueden poner lo que ustedes quieran Más que nada lo que necesitan son sus tijeras, pegamento, cositas para decorar Y, como les digo, su bote Es como que lo más importante Y, bueno, les digo, las calcomanillas se pueden aplazar con pintura Si no tienen de estas Pero, bueno, sin más ni más, empecemos Ok, voy a empezar por hacer la máscara de mi elf Y, bueno, voy a estar agarrando una mascarilla Les digo, esto no sé porque esto ya tiene como el elástico Así que, bueno, voy a estar aprovechando el elástico Y, bueno, lo que voy a hacer es que lo voy a estar cortando Voy a cortar el elástico De aquí Y no la voy a usar toda, voy a guardarla Porque si quiero hacer más, pues así la puedo reutilizar Y, bueno, voy a agarrar la parte esta que está como guadita No la parte del alambre Sino que voy a agarrar la parte de acá Y voy a estar cortando un pedazo Pero primero que no voy a agarrar el elfo Y lo voy a medir Entonces yo creo que aquí estaría bien Voy a estar cortando así Y voy a cortar ese pedazo De esta manera Ahí está Entonces, si se la ponemos Queda así Y voy a quitar este pedacito Porque no me gusta como se ve Eso ya es opcional, pero bueno Ok, ahí está Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a agarrar Este listón Y lo voy a estar pegando Por la parte de atrás Pero primero que nada Voy a medir Que le quede Al elfo Entonces, bueno Si lo mido Le va a quedar como que muy largo Entonces, bueno Voy a hacer A cortarlo A que quede un poquito más corto Porque queremos que se estire Y que no se le vaya a caer Entonces voy a cortar un pedacito Y lo voy a volver a poner Ok Creo que ya está bien Porque ya estirándolo va a quedar Ok Lo que voy a hacer es que voy a agarrar Otro pedacito de esto Y voy a estarlo Midiendo De esta manera Así Un pedacito nada más A que quede el mismo tamaño Recuerden, este es el pedazo Que voy a estar utilizando Eso nada más va a ser Para la parte de atrás Lo que voy a hacer Es que voy a pegar Esto aquí Y acá Por el otro lado Entonces voy a hacer eso Con mi pegamento Revisando De que lo pegue Por la parte de adentro Porque no queremos Deñar la parte de afuera Ahí está Y voy a poner Acá también Ahí está Ahora voy a agarrar Lo que es la otra parte Que corté Y la voy a pegar Así Y eso nada más Va a ayudar A sujetar Vamos a sacar El elástico Así hacia los lados Que nos quede Abajo Entre medio de los dos Pero que salga Por los lados Entonces vamos a empujarlo De acá Vamos a asegurar Que selle De las cuatro esquinas Si hace falta Ponemos más pegamento Yo le voy a poner Nada más Para asegurar Ahí está Ok Listo Y como verán Ahí queda sellado Y ya no se va a zafar Porque tiene protección Por la parte de atrás También Si nos quedan Algunos piquitos Aquí se sale un pedazo Nada más Se lo cortamos Se lo quito Acá igual Este otro pedacito También se lo voy a hacer Cortando Eso nada más Para que no se vea Para que se vea mejor Básicamente Ahí está Miren Miren que bonito Y bueno Ahora ya se lo podemos Poner a nuestro Elf Y listo Ahí está nuestra Elf Ya con su mascarilla Si quieren Le pueden poner Doble Y así De esa manera Va a estar Como que más Apretado de arriba A mi la verdad No me molesta Que esté así Creo que está bien Entonces bueno Ahí tenemos ya Nuestro Elf Con su mascarita Bueno Vamos a ponerlo A un lado Y vamos a empezar A trabajar Con los demás Y voy a quitar Mis guantes Porque voy a empezar A trabajar Con las demás Cosas Ok Lo primero que voy a hacer Es agarrar el bote Limpiarlo Quitarle todos los papeles Cualquier cosa que traiga Que en este caso Yo ya lo hice Entonces bueno Ya está Mi bote ya limpio Voy a estar agarrando Mis calcomonías Y voy a estar poniendo Un letrero Yo le voy a poner Al mío La palabra Quarantine Elf Y luego En la parte de abajo Voy a poner 14 días Para que se vea Cuando está en cuarentena Por 14 días Y eso lo voy a hacer Utilizando estas calcomonías Ahí está Quarantine Elf Y luego acá abajo Puse 14 días 14 días Y como verán Las letras Las puse diferentes Así porque No sé Se me hizo como que Más divertido Entonces Diferentes letras Así De diferentes tamaños De diferentes Este Maneras Entonces bueno Ya que lo tengo así Ahora Voy a estar agarrando Tengo mi nieve Esta Nieve falsa Y voy a estarle poniendo Adentro Para que mi elfo Tenga nieve Ahí está Y vean Eso ayudó a que se notara Más donde dice 14 días Porque yo sé Que casi no se veía Lo de acá ya va a ser Además Pero lo de abajo Como que no Pero ya con eso Resalta Entonces se ve súper lindo Y bueno Voy a estar agarrando Mi tapa Y tengo estos Copos de nieve Que le voy a estar pegando Por la parte de abajo Nada más con silicón Y eso nada más Lo voy a hacer Nada más con decoración No es algo Que se tenga que hacer Pero bueno Yo lo voy a poner Bueno Bueno Que no se vayan Que no se vayan a caer Entonces bueno Ahora lo próximo Solamente voy a poner Mi elfo Y voy a estar agregando Unos adornitos Unos adornitos Para la tapa Tengo listón De este Tengo unos juguetitos Para que no esté aburrido Nuestro elfo Le voy a poner Unos juguetitos Adentro Voy a decorar La tapa Y bueno Ya no demás Es pura decoración Unos juguetitos Unos juguetitos Unos juguetitos Y bueno Echamos así Quedó este Elfo de cuarentena Este Elfo de cuarentena Está en su cápsula Súper protegido Listo Esperando sus 14 días Para salir Y hacer sus travesuras Yo La verdad Me gustó muchísimo Cómo quedó Cómo lo decoré Con sus caramelitos Puse las letras azules Porque también Tenía otras Pero me gustaron Eso porque tenían brillo Y aparte Era como que Diferente No tenía todas las letras rojas Porque pensé Que sería una buena manera De hacer un contraste Creo que quedó muy lindo De ahí Pues aparte Nuestro elfo Va a estar súper protegido Habrá quienes quieran Hacerlo desde ya Para empezar Que su elfo Empiece a hacerles travesuras Al inicio de diciembre O habrá quienes quieran Empezarlo desde el inicio De diciembre Y que empiece a hacer travesuras A mitad de mes Pero bueno Eso ya los dejo A cada quien Cada Como lo quieran hacer A mí me encantó Cómo quedó Déjenme saber Qué les pareció Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Bye mis hermosos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!